Música Pocos nacen muy valientes, solo un hombre nació macho Maneja muy bien las armas, sin tener que ser un guacho Hasta mejor que los verdes, me refiero a Gonzalo Música Gatilleros bien armados, son los que navega el hombre Si alguien se pasa de lanza, en caliente pone un orden A los contras y gobierno, ahí los carga, corre y corre Música Es nacido pa' la guerra, creo que ha de morirse en ella Como todo un guerrillero, nunca se cansa y pelea Defendiendo la bandera, los terrenos de meseta La prisión no es su destino, y si lo fuera la revienta Su gente lo sacaría, pues saldría por su cuenta Si al penal entran las armas, su antitanque también entra Música Hace ajustes de los buenos, levanta y corta pescuesos A los que con él se meten, huesos que son traicioneros Respeten, no ven que el jefe es el macho, el mero, mero Música Inzunza por apellido, y un roquet para el peligro Granadas en su pechera, pa' hacer volar enemigos La Moreno, su terreno, donde se pasea el amigo Música Macho y menos traicionero, macho y más carro que muchos Gonzalo seguirá siendo, el enemigo, el chamujo Padre para sus muchachos, el mejor quema cartucho Música Y Puro Twins Música 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 Música